Muy buenos días a todos. Estamos hoy en una mesa que titulamos Empresa Familiar, pues una joya en los mercados. Y tenemos la participación de cinco personas que nos van a aportar mucho sobre precisamente la empresa familiar, porque la conocen en profundidad. Y los presento, empezamos por Gabriel Roix, COO de Rey Joffre. Muy buenos días, Gabriel, y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, María. Buenos días a todos. Ricardo Pumar, presidente de Insur. Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitación. Y tenemos a Pilar Dols, que ahora lidera el Family Office de la familia Escarrer, que integra a los accionistas significativos del grupo y que durante muchos años ha sido CFO de Meliá. Muchas gracias, Pilar, por estar hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros. Por otra parte, tenemos a Francisco Formarí, director comercial y de desarrollo de mercados de renta variable de PME. Muy buenos días, Francisco. Y gracias también por estar aquí hoy participando con nosotros. Muy buenos días. Saluda a todos. Y, por último, pero no menos importante, David Córdoba, jefe de ventas en España de Credit Mutual Investment Managers. Muy buenos días, David, y muchísimas gracias por participar. Buenos días. Un saludo a todos. Gracias. Y nada, vamos a empezar un poco esta mesa, este coloquio, un poco por compartir por qué una mesa sobre una empresa familiar en los mercados de capitales. Pues, en mi opinión, en mi opinión, porque la empresa familiar tiene grandes diferencias con el resto de empresas al uso. Es decir, tiene rasgos propios que le aportan cualidades diferentes. Y uno de estos rasgos diferenciadores de la empresa familiar es quizás su estructura financiera. Por empezar un poquito por comentar, no sé, Gabriel Roets, ¿qué rasgos diferenciadores destacarías de la empresa familiar frente al resto de compañías no familiares? Muy bien, María María. Buenos días. Bueno, yo me gustaría daros la opinión, ¿no? Desde como directivo de una empresa que fue familiar antes del 2015 y que fue familiar cotizada a partir del 2015. Yo, fundamentalmente, pues me gustaría destacar, y por la experiencia en Range of Frame, diría que, bueno, en primer lugar es la conexión, ¿no? De la empresa familiar, pues con un grupo familiar que está detrás y que, de alguna manera, pues, bueno, tiene esta influencia directa en la gestión y en el gobierno de la misma, ¿no? Hay una gran vinculación de la familia, pues, con el proyecto empresarial y se nota mucho, pues, en el ADN, ¿no? Luego también, pensando un poco, sí que creo que la visión estratégica y de largo plazo que ponen, pues, las familias empresarias, ¿no? O las empresas familiares a la hora, pues, bueno, de establecer, pues, planes estratégicos y mirar al futuro, ¿no? Con un compromiso importante, compromiso en el proyecto y también, pues, con un modelo de crecimiento, de crecimiento a largo plazo y que también se basa fundamentalmente en la reinversión de los beneficios que este tipo de compañías, en el caso de Red Joffre, pues, como empresa familiar y ahora te hablo, sí que antes del 2015, pues, tiene con el proyecto, ¿no? Pues, la reinversión, el compromiso y, finalmente, te diría, pues, quizás esa idea, ¿no? O que está detrás de este tipo de empresas, pues, la idea un poco de trascendencia en el tiempo y de legado, pues, a las siguientes generaciones de la familia. En mi opinión, hay tres aspectos en los que la empresa familiar pone el foco, quizás en un momento previo a la salida al mercado, ¿no? Sería mantener valores, sucesión y crecimiento. No sé, Ricardo Pumar, si en Insur estos serán, bueno, pues, los tres puntos en los que os fijabais antes de tomar la decisión a salir al mercado como empresa familiar. Yo creo que todo depende, digamos, de las circunstancias de cada empresa y del momento en el que decida salir al cotizar. En nuestro caso, nosotros vemos que somos una empresa familiar, pero con unas características especiales. No somos una empresa propiamente familiar, sino más bien una empresa familia familiar, en la que conviven, después de varias generaciones, dentro del accionariado y del órgano de gestión, pues, descendientes no solo de la familia que actúa como accionista de referencia y lidera la gestión, a la cual yo represento, sino los descendientes de otros accionistas que se incorporaron al principio en el proyecto. Nosotros nacimos en el año 1945 y en el año 1984 con un capital social pequeñito decidimos dar el salto al mercado, no para captar fondos, sino para favorecer la negociación y liquidez de la acción. Para aquel accionista o heredero de alguno de los accionistas que habían participado en la creación de la sociedad, pues, quería vender, pues, que tuviera un mercado objetivo al que dirigirse y vender su participación. Ese fue el motivo fundamental. Hoy, después hemos hecho ampliaciones de capital, pero siempre han sido ampliaciones de capital liberada con cargos reservas y hoy sí nos estamos planteando, y así lo hemos anunciado en nuestro plan estratégico, pues, una ampliación de capital para captar recursos, para financiar nuestro crecimiento futuro de una manera sostenible. O sea, que no solo crecimiento, liquidez también, de eso tendremos oportunidad de hablar ahora a continuación. Primero, quería comentar con el foco en estos puntos que hemos, bueno, un poco comentado por encima, se toma la decisión de acudir al mercado de capitales y entiendo que desde un family office, como el que lidera Pilar Dolls, tiene, pues, esta oficina de la accionista tiene un papel muy relevante, ¿no? ¿Qué papel tiene concretamente en toda esta toma de decisión un family office, Pilar? Bueno, pues, yo te podría decir, realmente, realmente, en nuestro caso, en el caso de Meliá, nosotros salimos a bolsa en el año 96 y el family office no estaba creado, como te decía, realmente lo estoy montando, lo voy a montar a partir de ahora, pero eso no quiere decir que la familia no se haya ido gestionando. Bueno, ¿qué papel podría tener el family office? Pues, para mí, muy relevante. Lo primero de todo, el family office tiene que tener un conocimiento perfecto de lo que es la familia, cuáles son las inquietudes de la familia, qué es lo que está pretendiendo conseguir, porque, claro, como decía Ricardo, y en estos tres aspectos que tú mencionabas antes, normalmente son los más importantes, pero en el family office tiene que tener muy claro qué es lo que está buscando la familia. En nuestro caso, en aquel momento, no era tanto un problema de sucesión, o lo que sí era muy importante era el crecimiento. Es decir, había un programa de expansión muy importante y había necesidad de financiar esta expansión que nuestro fundador en su día tenía en mente y que quería hacer crecer esta compañía. Con lo cual, en el caso de que hubiera existido el family office, pues, realmente, después de tener este conocimiento de lo que realmente quiere la familia, todos sabemos que el hecho de prepararse en una empresa familiar, prepararse para cotizar, es un trabajo tremendo. Y, entonces, yo creo que aquí la labor del family office hubiera sido precisamente el gestionar todos estos recursos necesarios, bien sean asesores, abogados, bancos de inversión, para conseguir lo que la familia quiere en cada momento. No sé si me ha explicado, María. Sí, sí, perfectamente, perfectamente la gestión de ese patrimonio y un poco orientar cómo conseguir los objetivos que quiere la familia a la hora de crecer y dirigir un poco. Efectivamente. También, bueno, desde el punto de vista de BME, me gustaría saber, Francisco Formariz, en el mercado español la empresa familiar puede negociarse en el mercado continuo, incluso tenemos muchos ejemplos ya en el IBEX 65 como Ferrovial, Roby, Inditex, Rifols, pues, bueno, un buen número de compañías familiares que han llegado al selectivo, ¿no? Pero también tienen la oportunidad de salir al mercado de capitales las pequeñas empresas familiares a través del BME Growth. La pregunta es, ¿cuál es el peso de la empresa familiar en el mercado español? Si en el IBEX tenemos una buena representación, ¿hay presencia también en el continuo, en el growth? ¿Cómo participa la empresa familiar del mercado? Pues, sí, la empresa familiar es una parte importantísima del mercado de valores porque, como no puede ser de otra manera, como es una parte importante de nuestro entramado industrial y empresarial, pues, obviamente, en la bolsa tiene que reflejarse de esa manera. Y no solo en la bolsa española, sino a nivel internacional. Ya desde hace años hay muchos estudios sobre esta presencia. Hace poco leía, pues, que el Standard & Poor's, por ejemplo, tiene un 35% de representación de empresa familiar. En nuestro caso, por ejemplo, el IBEX, pues, se supera el 25% y además, pues, liderándolo en la empresa más grande, ¿no? Del mercado como Inditex, pero luego, como sabéis, pues, parte de las empresas presentes, pues, están Ferrovial, Grupo Acciona, Fluidra. Es decir, hay una representación. Incluso en el IBEX Medium, es decir, en el segundo escalón de tamaño, pues, hay 10 compañías, ¿no? De las 20 que componen el índice, 10 compañías son familiares, ¿no? Creo que es un porcentaje interesantísimo y que, además, volviendo un poco a las preguntas iniciales, ¿no? Yo, cuando me he hecho la pregunta de, oye, ¿qué diferencia una compañía familiar? Pues, siempre hago lo mismo. Digo, voy a, como no soy una empresa familiar y, aunque tengo bastante contacto con ellas, pues, me fui a una referencia, ¿no? A una fuente un poco más solvente que yo mismo. Y en el propio Instituto de la Empresa Familiar me llamó la atención que la describen, ¿no? Yo creo que era una buena aproximación, pues, hablar de que es una gestión del patrimonio propio y que como objetivo tiene un legado, ¿no? Es decir, esa asociación de la que tú hablabas, pues, ellos obviamente la tienen presente. Pero me llamó mucho la atención que hablaban siempre de una dimensión humana en la gestión. Bueno, recuerdo que hace, pues, por lo menos 15 años, ¿no? En una conferencia que dio un profesor de la Universidad de Kellogg's, Kellogg's School, de la Northwestern University, aquí en Madrid, que llevaba mucho tiempo estudiando la empresa familiar a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, pues, comentó que se había hecho un análisis de qué palabras se utilizaban más entre las empresas, a ver si podían distinguir palabras entre, que distinguían en los informes, en la estrategia, en las webs, las palabras, las empresas familiares respecto a las otras, ¿no? Y es curioso porque, pues, sacó dos bloques de palabras. En uno de ellos se hablaba de innovación, de liderazgo, de eficiencia, de excelencia, de valor añadido. Y en el otro se hablaba de palabras como coraje, reputación, tolerancia, humildad, disciplina, ¿no? Y resulta que en este segundo bloque es donde más representación tenían las empresas, las empresas familiares. Y llegó a identificar que estas palabras eran referentes de las personas, mientras que las otras eran referentes de funciones o funcionalidades. Y yo creo que esa es una característica interesante, ¿no? De las empresas familiares en términos generales. Esa dimensión humana que aportan al negocio y al crecimiento, ¿no? Sí, eso es. Pues, también, bueno, nos falta un poco ver el punto de vista de las gestoras. Gracias, David Córdoba. Un poco, ¿qué ventajas ven para el inversor en cuanto a la selección de acciones de empresas familiares? Es decir, ¿hay fondos que invierten exclusivamente en empresa familiar? ¿O cómo se hace esa recomendación a un inversor? ¿Cómo se justifica esa recomendación de invertir concretamente en empresas familiares? Mira, es muy sencillito. La razón es que las... Y es histórico y está demostrado que las empresas familiares baten a las empresas que no son familiares. Y es verdad que al final, cuando nosotros hacemos nuestra selección de valores, en general, de todas las gestoras, pues tenemos nuestros sesgos, ¿no? Nuestras preferencias. En nuestro caso, el sesgo claramente es a buscar empresas de calidad. Y al final, dentro de esas ventajas de calidad, pues estamos hablando, oye, más tú que eres analista, lo sabrás, María. Pues eso, que tengas una ventaja competitiva, ya puede ser la marca, la red comercial, la innovación, etc. Y para nosotros, digamos, la ventaja y el valor y la calidad que nos aportan las empresas familiares es que tienen un rasgo, que habéis hablado todos de ese rasgo de capital humano, etc. Que los ingleses tienen una palabra que se llama familyness, que nosotros, la traducción literal es familiaridad, pero familiaridad en castellano es como más, digamos, más campechanismo. En realidad, se habla de dimensión familiar, ¿no? Que es un poco lo que hablaba Francisco, que es esa impronta de la familia que al final nos va a dar, sobre esa calidad, nos va a dar, digamos, como un rating, un marcha más de calidad, porque está demostrado que las empresas familiares pues tienen una visión a largo plazo, que le da una preferencia, digamos, al crecimiento sano más que al crecimiento a largo plazo. Básicamente, son esas cuatro calidades, es un poco lo que llamamos resiliencia, que da, es la visión a largo plazo. Está demostrado también que sabrán asignar mejor el capital a base de crecimiento, tanto orgánico como de mané. Está también muy demostrado que consiguen adaptar mejor las empresas que compran. Son empresas que ahora nos vienen muy bien, que tienen un balance mucho más sano, suelen tener menor deuda, y al final eso se traduce también en unos múltiplos, unos errores, unos crecimientos mucho más sanos, ¿no? Por lo cual, cuando buscamos esas empresas de calidad, las empresas familiares, digamos, que nos dan ese sello más de calidad, que está demostrado, ya digo, porque la performance que sacan a lo largo, por ejemplo, de estos últimos años a nivel mundial, la revalorización de las empresas familiares ha sido un 422% frente a un 303, con lo cual estamos hablando, de verdad, de un crecimiento a largo mucho más rentable, y, digamos, a casi todos los selectores de fondos, a los analistas, nos gusta ese rasgo a las empresas familiares, que, digamos, es un, como ya te digo, no sé si sería un rating, pero contrastamos la calidad porque son empresas familiares que saben mejor gestionar todos esos recursos. O sea que por ahí viene la creación de valor del lado humano en esta época que estamos, la inteligencia artificial, pues aquí hoy indicamos la inteligencia humana, ¿no? y esa capacidad y ese aporte de valor que... Correcto. Y invierten, está demostrado también que invierten menos, la verdad es que los números cantan, ¿no? Tienen mucho más, digamos, inversiones y más de, pero compensan, digamos, saben utilizar mucho mejor los recursos humanos, y al final tienen muchos mejores resultados y no van igual o más que las empresas, digamos, no familiares, tratando mejor el capital humano. Eso es, capital sí, pero hay que utilizarlo bien. Bueno, un poco hemos tocado ya varios puntos, a favor de la empresa familiar, tanto en la gestión como a nivel de cotizada. Yo voy a enumerar un poco las principales ventajas que yo tenía un poco recopiladas y después no sé si, por ejemplo, Gabriel, si empezamos por ti y nos dices, pues, ¿cuáles de estos puntos te parecen relevantes? O si quieres añadir alguno más, ¿no? En mi opinión, pues, la empresa familiar, sus principales ventajas, resumido, sería financiación de crecimiento, el hecho de que cotice, me refiero, diversificación de riesgos, visibilizar el negocio, aumentar el prestigio a la marca, que también hablábamos, profesionalizar un poco la gestión, la evaluación y valoración, que a lo mejor hacemos las casas de análisis y es una valoración desde fuera, externa y objetiva. Esa liquidez, que también hablaba Ricardo, por ejemplo, solución de la sucesión generacional y, bueno, en general, un poco ayuda a la supervivencia, ¿no?, ese proyecto de negocio. No sé, Gabriel, si estás de acuerdo o quieres puntualizar algún punto. Sí, gracias María. La verdad es que estoy de acuerdo en la mayoría de los aspectos que has comentado. En mi opinión, y para el caso de Red Joffre, para mí lo, te diría que lo más importante fue el tema de financiar el crecimiento. Eso es una, la verdad es que es una ventaja que nosotros vimos enseguida. Nosotros empezamos a cotizar en el año 2015 a través de una fusión inversa con la Traceltical, que era una compañía que estaba cotizando en el mercado continuo y que tenía una empresa que era Forte Pharma, una empresa de food supplements en el mercado francés. Y este hecho ya nos produjo que en la siguiente operación corporativa que hicimos en el 2019, que fue una operación de 50 millones de euros, pues ya nos permitiera acudir al mercado de valores, hacer una ampliación de capital que fue de 25 millones de euros para financiar esa adquisición. Y por lo tanto, una ventaja muy importante. Por otro lado, aumentar la visibilidad, el prestigio, la notoriedad de la propia marca. Cuando tú eres una empresa pública, pues bueno, te das a conocer más. De hecho, has de hacer, bueno, has de hacer, siempre comentamos aquí internamente, ese ejercicio de que te has de desnudar, aunque sea la primera vez, y has de enseñar, pues bueno, muchas interioridades, y has de compartir información, pues que antes no era pública y que ahora, pues es pública. Pero en cualquier caso, pues si eres capaz de capitalizar esa imagen de marca, pues tiene unos efectos beneficiosos también importantes. nosotros ahí pensamos que retener el talento, atraer a un mayor y mejor talento, son consecuencias que también una empresa cotizada, familiar, y por el hecho de estar cotizada, pues también tiene esos efectos. la profesionalización, la profesionalización, sin duda también, pues ese ejercicio, que tenemos que hacer previamente y también luego el durante, pues en cuanto a los cimientos, en cuanto a la arquitectura de la compañía, en cuanto a sistemas de información, sistemas de reporting, procesos, procedimientos, pues bueno, son cosas que tuvimos que tocar y que hay que mantener, porque también, pues tienes que continuar informando al mercado, continuar pues haciendo los reportings de información, las comunicaciones con la CNMV, etc. y bueno, estos son aspectos pues también muy importantes. Luego también te diría, bueno, la separación que se produce entre propiedad y gestión, eso también, pues bueno, en nuestro caso, pues lo vimos de una manera pues muy, muy intensa. También implicó, pues, de alguna manera retocar y reconfigurar el consejo de administración, que pasó, pues bueno, de ser un consejo de administración, eminentemente, de miembros de la familia, a tener un consejo a día de hoy, pues, con mayoría de consejeros independientes, bueno, eso también, pues redunda en una mayor profesionalización. Y también, bueno, pues finalmente te diría también el hecho de que, aunque puedas acceder al mercado de deuda cuando no eres cotizado, el hecho de cotizar te permite también acceder a otro tipo de deuda, quizás un poco más sofisticada, a otro tipo de emisores, y por lo tanto, pues bueno, también nos hizo ganar un poco más en el terreno de la deuda. Y Ricardo, si quieres comentar también cuáles ves tú las principales ventajas, también quizá el hecho de estar cotizada por una inmobiliaria, promozora, etcétera, pues también el nombre, pues parece que tiene un poco más de prestigio, también el acceso a la financiación, te abre puertas, no sé, Ricardo, tienes el mute puesto. Sí, no, no te escuchamos ahora, cuéntanos. Coincido con todas las ventajas que tú has enumerado por cotizar en bolsa, y después de Gabriel, me han llamado la atención dos reflexiones muy interesantes que son, oye, que facilita la atracción del talento, yo creo que hay, en este momento donde hay un grave problema para la retención y el traslumbre del talento, el cotizar en bolsa, esa reputación que da el cotizar en bolsa es muy bueno a este aspecto. Y esto también me ha llamado también la atención esa reflexión que ha hecho de que no solo permite el acceso al mercado de capitales, sino que también facilita el acceso a los mercados de deuda. El hecho de esa transparencia que existe cotizar el escrutinio permanente ante el mercado, por eso yo creo que también favorece una ventaja de cotizar en bolsa. No añadiría nada más que aparte de todo, es que ha enumerado todas las ventajas, yo destacaría, bueno, pues el principal, que siempre tiene en mente todo el mundo en la cabeza, es el acceso a una nueva fuente para hacer el crecimiento de la compañía. También el que favorece la subvención de la empresa mediante la ejecución y la profesionalización de la gestión. Y en nuestro caso, el motivo o la ventaja que ofrecía el cotizar es que favorecía la negociación y la liquidez del banco. Y también, bueno, no todos eran ventajas, entonces también me gustaría, no sé, a lo mejor Pilar, como, bueno, pues como en los familiófiles que analizáis un poco los puntos a favor y en contra, quizá esa pérdida de control del accionista para la familia, ese acceso al capital a inversores ajenos a la familia, a lo mejor altos requerimientos de información, que eso supone costes, la resistencia un poco al cambio, esa mayor transparencia que por una parte te facilita el acceso a capitales, pero por otra parte ante competidores, a lo mejor no sé cuáles serían las principales desventajas que tenéis que tener en cuenta un poco a la hora de salir a cotizar. Mira, yo creo que lo que has comentado de pérdida de control y acceso a inversores ajenos a la familia es algo que, bueno, que al final el que ha tomado la decisión precisamente de salir al mercado es la propia familia, con lo cual de cara a la familia no tiene impacto. pero yo que también he vivido el paso de una empresa de ser familiar a ser una empresa cotizada, sí que es cierto que al principio hay una cierta resistencia al cambio no por parte de los accionistas o de la familia, sino de las personas que conforman todo el grupo. Es aquello de que, oye, ya somos más públicos, yo estaba muy acostumbrado a la forma de gestionar de una familia, todo eso al final en una cotizada cambia, hay una mayor exigencia de transparencia, cuando vienes de una empresa familiar bueno, todo se queda dentro de la empresa y eso de tener que ir contando al mundo tus cosas realmente esta gestión del cambio creo que es difícil pero ya te digo no dentro de la familia sino dentro de la propia compañía y hablabas también de los altos requerimientos de información y los costes que ello conlleva realmente para mí es sumamente importante yo no sé si somos conscientes del impacto que todos estos nuevos requerimientos tienen en las compañías porque realmente es decir sobre todo en estos momentos que la cantidad de requerimientos que se exigen es que van apareciendo nuevos cada día lo cual te supone que de alguna forma para atenderlos tienes que acometer también inversiones importantes y yo me he planteado muchas veces claro una compañía grande quizás sí lo pueda hacer me he planteado muchas veces oye y las compañías más pequeñas cómo lo estarán haciendo porque requiere de inversiones sumamente importantes sobre todo en todo lo que es tecnología para poder hacer frente a todo lo que ahora mismo están exigiendo de reporting para mí este es uno de los puntos de los inconvenientes más importantes que yo en estos momentos destacaría pues le paso el guante a Francisco desde BME y a lo mejor un poco sí que creo que para por ejemplo pequeñas compañías en el growth los requerimientos son un poco más más leves pero bueno no sé si perciben también desde BME esa esa preocupación de esa carga de información que al final supone tiempo recurso y costes o cuáles son lo que le transmiten las empresas donde encuentran la mayor dificultad a la hora de salir al mercado sí el salto a la cotización nosotros siempre decimos que es un salto de dimensión y como cualquier salto de dimensión pues requiere un esfuerzo fundamentalmente en lo que han comentado a mis compañeros que es una transparencia y eso exige por tanto una planificación de esa transparencia de cómo elaborar esa información y cómo comunicarla pero es verdad que en los últimos años toda la legislación y la normativa ha estado muy digamos influenciada por la protección a los seccionistas hemos vivido crisis que han condicionado mucho esa legislación y ahora la sociedad por ejemplo está solicitando un compromiso de sostenibilidad por ejemplo que también vuelve a requerir información y exigencias a las empresas yo creo que partiendo de esto en la bolsa que obviamente consideramos que es un entorno natural de crecimiento para todas las empresas y por supuesto para las familiares es decir si me habláis a preguntar por la pregunta anterior todas las ventajas pues hubiéramos estado media hora hablando de esas ventajas pero también efectivamente el esfuerzo hay que dosificarlo y somos los primeros que desde el mercado estamos intentando hablar con los supervisores con los legisladores para que bueno pues la opinión de las empresas también cuente a la hora de sobre todo obligar en la aceleración en la que muchas veces se exigen las cosas en el tiempo y porque eso supone coste especialmente para las pequeñas pues efectivamente nosotros somos conscientes de ello y de hecho en BME Growth que es como sabéis nuestro mercado para empresas más pequeñas en expansión hemos reducido porque teníamos la capacidad de hacerlo porque es un mercado autorregulado por nosotros y en cierta medida lo hemos hecho hemos intentado que esté más adaptada tanto en costes como en procesos a ese tamaño de empresa creo que esa es la virtud tenemos que encontrar con la opinión de las compañías y obviamente respetando a los inversores que son los el otro lado de la balanza tenemos que encontrar ese equilibrio y yo creo que lo vamos a encontrar en los próximos meses y estamos trabajando en ello y un poco David yo sin ánimo de incidir en las desventajas por supuesto estamos todos de acuerdo en que una empresa familiar es una buena inversión per se por el hecho de ser familiar aporta valor pero bueno ya sabes que los analistas siempre buscamos un poco ahí los puntos débiles porque los hay que tener en cuenta y hay que ser conscientes de cara al inversor pues cuáles son esos puntos yo te pregunto un poco por esa liquidez por ese free flood por si son empresas familiares quieren salir al mercado pero se guardan una buena participación la retiene dentro del accionariado más pesado entonces un poco a la hora de recomendar a los inversores a lo mejor hay inversores pues un poco más agresivos que buscan mayor liquidez o no sé si esa es una desventaja a la hora de recomendar la empresa familiar mira la verdad es que es muy interesante todo lo que habéis dicho tienes razón la liquidez es importante para nosotros te diría que el mayor riesgo o problema es que la empresa familiar pierda ese carácter familiar y para eso es verdad que tienes que tener un control uno no tiene un control o sea nosotros en general los gestores de fondos exigimos que haya un control o que haya digamos una posición al menos del 20-25% de la familia ¿qué significa eso? porque obviamente tienes el riesgo de perder un control pero digamos que te tiene que compensar los pros y los cons como decía Pilar al final tienes mucho coste pero esos costes te tienen que compensar en el crecimiento en la financiación y para nosotros el principal riesgo aparte obviamente de al final perder el control fíjate que para nosotros es mucho mayor digamos que la empresa pierda su carácter familiar y para que ese carácter familiar se mantenga digamos el primer pilar sería ese porcentaje importante digamos que esté en manos de la familia pero nosotros le damos todavía una segunda capa más que es que el CEO o el director general tiene también que ser el presidente en fin que en el consejo que digamos que en la dirección de la empresa siga alguien de la familia para nosotros eso es fundamental ¿por qué? porque significa que la familia va a seguir implicada y si va a seguir implicada va a seguir digamos inspirando esos valores familiares que si los perdemos pues al final esa empresa familiar pues ese es el mayor problema va a perder esos valores y va a perder esas ventajas que para nosotros tiene activo que hemos decidido todos que tiene muchísimas ventajas que al final se tiene que traducir en mayor performance con lo cual te diría que sí que nosotros es el riesgo es que al final no seamos la empresa no sea capaz de mantenerse digamos su impronta o su dimensión familiar y para nosotros es el gran problema de las empresas es verdad que al estar en bolsa reducimos esos riesgos por lo cual creemos y además y se demuestra que tenemos empresas de hace pues eso hay empresas que cotizan que se lanzaron en el 1700 y pico 1800 que si os empieza a decir los nombres pues sería alucinante y ese es el para nosotros el riesgo pero sí que creemos que salir a bolsa que cotizar que ese digamos ese esfuerzo que van a hacer sobre esfuerzo va a permitir crecer y sobre todo transmitir ese patrimonio familiar y mantener un poco la gestión y el carácter familiar en la gestión no solo en la participación no solo en la propiedad bueno un poco para terminar pues esta charla quizá a Gabriel a Ricardo y a Pilar un poco en síntesis cuál es la valoración me imagino que positiva de ser una empresa familiar cotizada en vuestra trayectoria como empresa cotizada y familiar cuál sería la valoración final un poco Gabriel si quieres empezar sí gracias María pues bueno sería un poquito resumido lo que se ha ido comentando pero para nosotros para Red Joffrey la verdad es que te diría que el acceso al mercado de capital es poner el foco en el crecimiento lo que hablábamos antes también de los cimientos la profesionalización pues de muchos aspectos de la organización nos ha ayudado muchísimo también a mejorar a ir convirtiendo Red Joffrey pues en una empresa cada vez mejor también pues el tema del talento que lo hemos comentado antes pues para nosotros pues nos está ayudando mucho también a traer a mejor talento a mayor talento también a retener a personas a personas clave y bueno en definitiva también para para la familia por añadir este punto más post familiar también le permite estar en una zona más de grises en el sentido en que cuando eres una empresa familiar y no cotizas y hablo si me permites en general o eres propietaria del 100% o te vendes el negocio o estás como a cero aunque sea una posición si quieres más maximalista el hecho de cotizar pues bueno te permite tener mecanismos para facilitar la liquidez pues bueno a lo mejor a familias empresarias que se puedan encontrar en terceras y cuartas generaciones y que bueno y que puedan puedan y tengan que dar solución pues bueno a los accionistas que de alguna manera pues no no quieran continuar y el hecho pues de estar cotizado pues nos permite esta zona de grises y nada como conclusión una experiencia buena y bueno y esperemos y haremos todo lo posible para para que así siga siendo en el futuro que la familia crezca y siga y siga participando Ricardo una conclusión también para para Insur la experiencia también ha sido positiva con independencia de que muchas veces sobre todo dependiendo del momento del ciclo en que nos encontremos el mercado muchas veces no reconoce el verdadero valor de la empresa nuestra condición de empresa cotizada yo creo que nos ha ofrecido nos ha reportado importantes ventajas yo creo que yo os lo diría que fundamentalmente nos ha obligado a ser mejores más profesionales y quizás menos endogánicos el hecho de estar en el mercado o de tener interacción con los analistas nos ha hecho entender su punto de vista y bueno para entenderlo y en la medida posible si eran puntos de vista negativos corregirlo y también nos ha ayudado a planificar todavía más si cabe intentando que en un sector tan cíclico como es el nuestro pues dotar de una mayor esa mayor planificación para dotar de digamos más estabilidad al negocio a la cifra de negocio y a los y a los resultados y por supuesto nos ha aportado una mayor notoriedad y reputación debido a los mayores requerimientos de exigencia de transferencia y también bueno pues progresar en el en el en el buen gobierno que al principio uno se lo toma como una exigencia como una obligación pero con el paso del tiempo y cuando uno mira atrás pues se da cuenta de que esa transferencia y ese esa norma del buen gobierno pues ayudan a crear valor a largo plazo como dice el propio código de gobierno en su exposición de este motivo a crear valor a largo plazo a mejorar la eficiencia y también a reforzar la confianza de los de los inversores y estamos convertidos en que eso ha ayudado a trabajar y Pilar nos nos das una conclusión como empresa negociada cuál sería cuál sería tu síntesis pues igualmente igualmente como el resto de mis compañeros a pesar de que haya enumerado ciertas ciertos inconvenientes para mí es una experiencia súper positiva lo más importante lo más importante quizás sería y ya se ha hablado también aquí la profesionalización la profesionalización de la gestión que te exige el ser cotizada sobre todo también todos los temas de buen gobierno y además para mí también importante la visibilidad la visibilidad que te da el tema de ser cotizada para mí empresa familiar y cotizada es tener lo mejor de ambos mundos por una parte la empresa familiar a nosotros en nuestro caso yo creo que nos ha ayudado también en la expansión precisamente por estos valores en el crecimiento sobre todo cuando lo haces con otras familias pues el hecho de que hablen dos principales y no dos ejecutivos ayuda a este compromiso a esta confianza que en nuestro caso sí que es verdad que nos ha ayudado al crecimiento y por la parte de ser cotizada pues con todas las ventajas que también hemos ido enumerando esta mañana como por ejemplo el acceso a diferentes puentes de financiación más allá de lo que podría ser una empresa familiar con un acceso a financiación bancaria te permite la entrada al mercado de capitales creo que también y es un impulso pues también todos estos requerimientos sobre todo en temas de sostenibilidad que hacen pues que todos al final tengamos que ser tengamos que ser mejores y en el mantenimiento de estos valores que también hemos comentado de empresa de empresa familiar la sostenibilidad y sobre todo las familias le dan una importancia mucha importancia yo creo que más que una empresa que no sea que no sea familiar es decir el mantenimiento de sus valores y sobre todo el ser sostenible para la empresa familiar para mí es lo más importante pues bueno una charla muy interesante concluimos que por supuesto las ventajas de ser empresa familiar cotizada son mucho más que los inconvenientes que siempre los hay en cualquier en cualquier camino pero que en este caso se crea valor a través de del hecho de ser empresa familiar y de estar dirigida por la empresa familiar muchísimas gracias Gabriel Roy CEO de Rey Joffre Ricardo Pumar presidente de Insur Pilar Dols líder del family office de la familia Escarrer Francisco Formariz director comercial de desarrollo de mercados de renta variable de BME y también David Cordoba jefe de ventas en España de Credit Mutual Investment en Mayares Managers perdón muchísimas gracias por participar en esta mesa y bueno pues espero tener otra ocasión para volver a charlar con vosotros y con nuestros usuarios en estrategias de inversión muchísimas gracias gracias a vosotros muchísimas gracias buen día buen día igualmente gracias